Hola, mucho gusto, mi nombre es Frayz Bobadillo, hago parte de Com2Trading y soy de Colombia y quería contarles un poco de mi experiencia del antes y después de Com2Trading. Antes de Com2Trading ya yo estaba con una cuenta de broker la cual tenía dinero real y estaba operando pero con personas que prometieron educarme y lo único que hacían era enviarme señales entonces, bueno, yo copiaba sus señales y estaba ganando dinero con sus señales pero la verdad no era la educación que ellos me habían prometido puesto que no sabía cómo estaban haciendo mis cosas no sabía cómo ganaba o perdía dinero entonces pues lo que hice fue reclamarles y pedirles educación me abandonaron sin darme más excusas, perdí completamente su contacto, no sé si me bloquearon la verdad ni siquiera me enviaban más mensajes ni nada y no quería perder el dinero que ya tenía en el broker el broker también ahora es categorizado como que es una estafa y pues ya se imaginarán lo que fue pasando pedí educación en el broker, el asesor de cuenta me estaba brindando educación y perdí todo mi dinero con una estrategia en la cual él me dijo mete estelotaje, haz esto, haz esto y ya, ahí ganarás dinero, es fácil y yo como que, ¿por qué?, no entendía bueno, en fin, después de esa mala experiencia yo me hacía mis cuentas demo y practicaba bastante en un simulador lo que veía en YouTube generaba bastantes pérdidas ahí entonces conocí a Federico Augustos y en sus videos de YouTube explicaba muy bien la verdad me incitó bastante a querer aprender de él el hecho de que en sus en vivos yo le hacía preguntas y él sin ser un profesor mío al cual yo le estaba pagando me estaba explicando muy bien y me estaba enseñando muy bien compré el curso de Lefit en Lefit habían cursos bastante detallados sobre temas bastante específicos y me los fui consumiendo uno por uno y lo terminé Lefit en menos de un mes compré estrategias, el curso acelerado que es lo mejor, los recomiendo y ahora mi cuenta demo y mi cuenta de práctica en el simulador lo único que están haciendo es generar ganancias después de las estrategias y después de Lefit así que recomiendo totalmente Contotrading además el grupo de Telegram te ayudan bastante o sea, siempre estamos hablando e incluso me llegó un mensaje mientras grababa este video la verdad es que no tengo más nada que decir más que recomendar totalmente a Contotrading desde Colombia a cualquier parte del mundo lo recomiendo esto es lo que van a tener si quieren educarse tendrán Lefit que es un curso en el cual deben iniciar porque es lo básico tendrán el curso acelerado que es un curso de planificación tendrán las estrategias y tendrán bastantes cursos avanzados hay algo más profesional que a lo cual todavía no he entrado pero sí me animo estoy esperando a que genere dinero en una cuenta real a que trabaje un poco más la psicología que también Federico enseña sobre eso y pues anímense ya yo estoy animado muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!